¡Hey! ¿Qué onda? Y bienvenidos nuevamente a mi canal. Estás aquí con tu amiga Lidia. Hoy quiero hacer el... El challenge de las alitas súper, súper picantes de Buffalo Wild Wings. Perdón, pero yo no sé hacer whisper. Yo no sé hablar bajito. Siempre una de mis hermanas se ríe de eso. Ok, para empezar, les voy a enseñar lo que compré. Glazed Hots. Son las más picantes que te ofrece el Buffalo Wild Wings. Aquí ya tengo ranch, jugo de naranja, servilletas. ¡Comencemos! Ok. Huelen muy bien. Sí, huele picante. Ok. Empezamos con una. A la primera mordida no se siente nada. De allí empieza a subir el chile. Ya lo estoy sintiendo a los labios. La verdad, esto es comible. Y la verdad, esto es comible. ¿Qué es esto? creo que este challenger es para mexicanos vamos muy bien si a mi me esta haciendo la nariz sudar un poquito quiere decir que otra gente esto es muy bien ¡Suscríbete al canal! esto es para nenes mis labios están muy rojos está basada a cuatro aquí es donde siento lo más feo cuatro cuatro es en los labios o no se siente lo más horrible pero no se siente lo más ¡Suscríbete! 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 rato, yo pensé que en este momento ya iba a estar revolcándome en el piso como una lombriz llamando a 911 a la ambulancia que vengan por mí eso no estuvo tan horrible donde pueden ver son en mis labios y si pueden ver si me sacó un poco de sudor pero no es lo más horrible que he comido en mi vida esto fue para nenes ok nos vemos en el próximo video en toodle-oo my friends toodle-oo y y y y y y